¿Qué significa ser mujer en el mundo de la política? Porque, seamos sinceros, o sea, no es lo mismo para muchos hombres que para nosotras. Primero, debemos reconocer que ese mundo de la política, pues, ha sido un espacio dominado ampliamente por los hombres, donde las mujeres hemos tenido que batallar no solo por espacios, sino por encontrar una voz propia. Ser mujer significa luchar contra barreras invisibles. Ya sabes, esos obstáculos no escritos, pero profundamente arraigados en la cultura política, que van desde la desigualdad en el acceso de oportunidades, las brechas salariales, hasta el escrutinio bajo estándares muy distintos de los que se aplican en hombres, ¿eh? O sea, quiero decir que sí, a veces a nosotras, pues, se nos exige un poquito más, y hay algunas a las que hasta se les exige dejar a un lado su maternidad o vida social. Ser mujer también significa batallar un poquito contra esto de la brecha salarial, o el acceso limitado a roles de liderazgo. No todas logramos pagos justos o iguales desde nuestra entrada a estos espacios, pero esto te lo hablo desde la experiencia de muchas compañeras e incluso la mía. Al ingresar a este mundo, muchas mujeres se ven presionadas a adoptar comportamientos típicamente asociados con los hombres. O sea, a ver, me explico. La agresividad, la competitividad extrema, en la gandalla de espacios, incluso modos de comunicación que privilegian los gritos sobre el diálogo, y también, pues, como medida de protección ante el acoso y otras violencias. Estas son algunas de las formas que creo que las mujeres llegan a adoptar en la política. Bueno, en esta política que algunos llaman institucional, y que yo llamo la masculinización de la mujer en la política. Muchas logran romper con esas prácticas y caer en cuenta de qué es lo que está pasando. Muchas, pues, no es que estén adoptando prácticas, es que son las formas que conocen. Y no te estoy diciendo que esté bien o esté mal, simplemente que son formas. Pero no todo es oscuridad, bebé de luz. Ser mujer en la política significa ser creativa, liderar con empatía, apostando a liderazgos inclusivos y colaborativos. Ser mujer significa poder resignificar lo que es ser líder, desde cualidades que a veces se han menospreciado incluso por nosotras mismas. Ser mujer en la política es un acto de equilibrio constante entre ser fiel a una misma y navegar en un entorno que a menudo parece diseñado para otros. Ser mujer en la política significa poder transformarla, poder transformarnos. Entonces, bebé de luz, mientras reflexionamos sobre estas cosas, que en realidad son desafíos y victorias, creo yo, recordemos la importancia de ser personas empáticas. No todo está en contra de las mujeres o a favor de los hombres. Pero creo que sí podemos comenzar a hacer de esos espacios como espacios más amigables, más transparentes y más cercanos también a la gente. Recuerda que cuando las mujeres prosperan, la sociedad también lo hace. Niñas y adolescentes necesitan ver a mujeres ocupando espacios públicos para que también puedan entender que esos también les pertenecen. Hay que seguir iluminando el camino para las futuras generaciones, no solo de niñas sino de niños, que pueden llegar y hacerlo todo diferente. Porque quizás la política no solo necesita mujeres, necesita mujeres que sean auténticamente ellas mismas. Pero dime qué opinas, bebé de luz. Te leo en los comentarios. Y ya sabes, infórmate e involúcrate porque si lo haces, las cosas sí pueden cambiar. Bueno, adiós.